¿Qué tal amigos de Echos del Quinceo, el cerro de tus pasiones? Abrimos comunicación vía telefónica con un futbolista muy importante en Aguacateros Club Deportivo Uruapan, uno de los jugadores más queridos por la afición urapense y que poco a poco se haya hecho notar en la categoría de Liga Premier con jugadas, con minutos y con goles importantes para el conjunto que dirige Pepe Muñoz. Estamos hablando de Juan Carlos, Nené Peña, Juan Carlos, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente el equipo después de este triunfo muy importante que obtuvieron de tres goles por cero frente a Cuautla? Hola Marco, muy buenas tardes, gracias por tomar en cuenta con tu programa y gracias por sus saludos. El equipo nos encontramos muy contentos, nos encontramos enfocados en el objetivo que tenemos que calificar, sumar de cuatro de visita, nos quedan cinco partidos a parecer muy importantes, tres fuera y dos en casa, con rivales que son rivales directos, que es como Capesa, Cafetalero, Interplaya, incluso Pioneros, este nos quedan partidos fuertes y el equipo de Bongo también, este sabemos que tenemos que trabajar de la mejor manera del día a día para poder hacer las cosas bien y poder poder colarnos entre los cuatro primeros. ¿Crees que ahora mismo estén en su mejor momento, colectivamente está Uruapan en el mejor momento de la temporada, Nene? Sí, creo que esta segunda vuelta hemos demostrado una forma diferente, específicamente, y esta semana la primera vuelta estábamos en el lugar dos o tres, al parecer, pero lamentablemente perdimos nueve torneos, digo perdimos por los otros jugadores que no hicimos las cosas de la mejor manera, este, yo veo estas las consecuencias, nos buscamos las últimas cinco fechas y buscamos la calificación. Tomando en cuenta que es su primera temporada en esta categoría, Nene, ¿qué tan bien o qué tan mal sientes que han hecho las cosas? Y tomando en cuenta que siguen vivos, que están todavía con posibilidades de calificar, ¿cómo calificarías el trabajo que han hecho en la temporada? Es un trabajo regular, no te puedo decir que las cosas muy bien por todo el tiempo, porque si así hubieran sido estas tareas prácticamente calificadas, como Cruzul Hidalgo, este, con muchas cosas regular, con antivajos, pero vamos a, hacemos salir adelante de, de eso. En lo particular, Nene, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tanto te ha costado el cambio de categoría? ¿Qué tanto has sufrido en la adaptación? ¿Cuál ha sido la parte que más te costó? Y actualmente, ¿cómo te sientes tú cuando tienes minutos en cancha? Este, mi historia va a ser un poco diferente a los demás jugadores, ya que varios ya hayan jugado en segunda, B, y serie A, en ese entonces, a mí me tocaba el brinco de tercera a segunda, y me costó un poco, este, no tenía tantos minutos como en este tiempo, y ahora que ya empezamos a serie A, que empecé a buscar un poco más en cosas diferentes, en trabajar el día a día lo que me hacía falta. Me he sentido de la mejor manera, he sentido que estoy a la altura de, de varios competidores de la liga, este, he intentado hacer un juego como lo sería hacer en tercera, he intentado agarrar confianza también en mí mismo, y las cosas que me han venido dando, gracias a Dios, ya llevo seis goles al parecer, y ya me estás tomando más en cuenta en los minutos. ¿Cómo te sentiste el domingo que tuviste la posibilidad de arrancar como titular y marcar un gol? Al inicio un poco nervioso porque tenía varios partidos jugando diez minutos, quince minutos, y no se me daba la posibilidad de entrar a titular. Ahora lo que quería aprovecharlo, y creo que hice un gran esfuerzo, por ganas no quedó, tuve errores como aciertos, pero este, por ganas no quedó, y espero seguir así, seguir mejorando para seguir siendo titular. ¿Cómo están en lo mental? ¿Hay presión en esta final de la temporada, o están disfrutando la posibilidad de, de, de pelear todavía por una liguilla, Juan Carlos? No, es que presión lo estamos tomando de una forma positiva, Marco, ya que este, prácticamente si al inicio de la segunda vuelta te dicen, Urapón va a calificar, vale, si hubieran dicho no, ni tiene posibilidades de pelear, y ahorita pronto que estamos ahí de los, eh, aseguro que de cabeza, cafetaleros, y la plata se están preocupando de cómo nos va, cuánto estamos sumando, porque nos enfrentamos entre ellos directamente y contra ellos, podemos ganarles, y les vamos a hacer un buen partido, vamos a ganar, y nos vamos a ir colando. Este, estamos muy fortalecidos y muy motivados en tener esa presión y tener esos rivales directos. ¿Cómo enfrentar a Deportivo Don Gu? Que sabemos que en la tabla viene abajo de ustedes, es un equipo que ya no pelea por calificar, ¿cómo evitar caer en un exceso de confianza frente a a este rival, Juan Carlos? Ese es uno de los partidos más importantes que tenemos, Marco, ya que como lo comentas, ellos ya no tienen ninguna posibilidad de calificar, así que ya no tienen nada que perder ellos y mucho que ganar, pueden decir, pues, los dejamos a fuera ellos, es un partido complicado, tenemos que hacer de una manera muy inteligente, esperarlos, este, atacarlos en un momento importante y meterlos más que nada. ¿Cómo es? En el primer tiempo tuvimos tres y le apagamos las tres y y hasta el segundo tiempo que metimos los goles antes de la hidratación. Ya para cerrar, Juan Carlos, ¿cómo está el apoyo de la afición en estos momentos? Para contigo, para con el equipo, ¿cómo percibes, cómo sientes el respaldo de la gente allá en Uruapan? Bueno, para la gente siempre va cerca de los resultados, Marco, es que lamentablemente hay gente que no se ha bajado del barco, pero hay gente que cuando nos va mal sí se baja, este, pero los importantes también están los que creen en el club, los que han estado de tiempo, ahí están, los que han estado decidiéndonos de tercera, segunda vez, inicio de la temporada, siguen apoyándonos a nosotros, se ven el día a día con los mensajes, con el apoyo a todos, a todos los jugadores, y los que son esperadores, ahora sí se puede decir villamelones, o no sé cómo llamarlos, se están esperando un error de nosotros para bajarse del barco prácticamente, pero si vamos bien, subirse, este, pero hay que tomar todos los comentarios positivos, todas las críticas positivas, este, si uno nos dice este, un comentario, como jugaron mal, pues hay que ver en qué jugamos mal, en qué, en qué lo ven por ahí, todo eso, pero sí la afición aquí es muy exigente, es a lo que nos tenemos acostumbrados, y esperemos esta vez no fallarles. Pues sí, justo bien lo comentas, es a lo que los tienen acostumbrados, y de repente el aficionado no analiza el entorno, no no analiza que, que ahora es mucho más complicado que, de hecho, se ha jugado una temporada histórica, porque a Europa ya fueron equipos como Cruz Azul Hidalgo, como Irapuato, es decir, equipos históricos en el fútbol mexicano antes, algo que antes no había pasado. Pues muchísimas gracias, nené, por tomarnos la llamada, felicidades por el buen momento, ojalá se pueda sostener hasta el final de la temporada, y aquí estamos al pendiente de lo que venga el próximo sábado frente a Deportivo Dongú. Te mandamos un abrazo, Juan Carlos. Un saludo, gracias, ahí está el Nené Peña, uno de los jugadores más importantes del equipo de Uruapan, que recibirá a Deportivo Dongú el próximo sábado.